Perfecto. ¡No! ¡Está todo mal! Cuando es por la camiseta, algo dentro de mí se enciende. Puedes sentir que diste todo. ¡Vamos, Santi! Pero siempre se puede dar más. Tú pones la pasión, rexona la protección. Nuevo Oikos Toppings Extra Proteína. Un delicioso, crujiente y cremoso snack para cualquier momento. Para muchos, el mejor yogur del mundo. Así de rápido armas la cena. Con tus amigos que te cayeron o con tu familia. Para todas las noches de cochos, medias noches bimbo. Refleja tu estilo y tu ritmo único. Encuentra la moda que buscas. Y gana el doble de dinero electrónico estrenando Look con tu crédito Coppel. Mi ritmo. Mis looks. Coppel. Suavitel Cuidado Superior. Con 100% más fragancia y duración. Para un delicioso aroma lleno de amor. Que dura 100% más. Y te acompaña todo el día. ¿Y esto? Por acompañarme todos los días con tu amor, ma. Suavitel. Más fragancia que dura tanto como el amor de mamá. Disfruta también suavitel frescura de manzana. Con 100% más fragancia y duración. Fresco y suave como el amor de mamá. Todos tenemos empuje. Todos nos echamos la mano. Y es que apoyando al Teletón, todos hacemos la diferencia. Por eso en Soriana, somos familia con México. Dicen que no hay dos personas que sientan lo mismo cuando prueban Takis Fuego. ¡Pero no los creas! Mejor atrévete a probarlos. Takis Fuego. Mira, hice un sándwich con este pan. Que tiene 8 gramos de proteína. Sin azúcar ni grasas añadidas. Pan Bimbo Natural. Su nombre lo dice todo. Número 55, 34, 15, 10, 20, café. Número 55, 36, café. Late grande con shot de vainilla. ¿Martina? Yo. Cuando te cambias a AT&T más que un número, para nosotros eres una persona. Porque te damos el trato que te mereces. Y planes con lo que tú necesitas. AT&T. Más que números, personas. Gracias. Por cierto, Dani ya está listo para dejar las muletas. ¿En serio? Nunca lo dudé. Mira. Guau, qué bien portando. Vamos a echarle burras. En DHL sabemos que permaneciendo unidos, el logro de uno es la alegría de todos. DHL es Teletón. Todos somos Teletón. Con Yamina, llénate de energía natural. Para amar la vida, lograr lo imposible y hacer del mundo un lugar increíble para vivir. Cuando necesites recargar tu energía, hazlo con la energía natural de pasta Yamina. Hecha con trigo 100% mexicano. Yamina, somos energía natural. Están los que saben exactamente lo que necesitan. Los que saben que un pequeño detalle lo cambia todo. Y estamos nosotros para ayudarte a lograrlo. Conquista tus espacios con Home Depot. Home Depot. Haces más, logras más. Existen tradiciones que laten en el corazón de todos los mexicanos. Y durante 27 años nos ha unido a apoyar a los niños y niñas del Teletón a cumplir sus sueños. Juntos nos hemos empeñado en hacer lo posible. Nacional Monte de Piedad y Teletón. Empeñados en ser tercos. Nacional Monte de Piedad es Teletón. Todos somos Teletón. Nuevo Cero Cero Tins. Con menos de 95 calorías por pieza. 0% azúcar y grasa añadidas. Descubre su rico sabor. La Creamy 4 es tan cremosa. Sí, su base de queso es tan deliciosa. Sí, está riquísima. Riquísimosa. Sí, salsa cremosa de queso. Nueva Creamy 4 con cuatro sabores para compartir a solo 149 pesos. Son el Dereciso. Pizza, pizza. Nivea Luminous 630 ahora tiene el ingrediente antimanchas más efectivo. Tiamidol, que actúa directamente a nivel celular, reduciendo manchas a partir de dos semanas. De Nivea. ¿Echemos un básquet? Vamos. Escojo a Roberto. Ana. Escojo a Diego. Diego es de chocolate. Yo de limón. Yo de vainilla. Yo de napolitano. Por un México donde la única diferencia sea el sabor del helado que nos gusta. Helados Holanda es Teletón. Todos somos Teletón. Chequito que el seguro no sea otra de tus preocupaciones. Contrátalo en inter.mx fácil y rápido. En inter.mx. Seguro, seguro. Cuando nos unimos para hacerlo bueno, buenas cosas suceden y se crea una cadena en la que no hay acciones pequeñas. Porque todas suman a México. Con tu donativo podemos seguir haciendo lo bueno. Farmacias del Ahorro es Teletón. Todos somos Teletón. Ya me voy. Pero nos vemos en la noche. Se portan bien. No hagan destrozos. Un 5 para todos. Un 5 para ti. Sé la pareja con más power junto a tu crush. Como Cap Noir y Lady Buchen. Miraculous. O si lo tuyo es salir con tus reales. Vive una amistad como la de Patricio y Bob Esponja. Pasa. En un 5 para los duos dinámicos. Un 5 para ti. Las lecciones más divertidas se aprenden en familia. Especialmente si estás sitiado por las hermanas de Loud House. Este es nuestro territorio. O en un clan muy prehistórico como en The Croods Family Tree. Todos son bienvenidos en la cueva porque así funcionan las cuevas. En un 5 para los roomies que son familia. Un 5 para ti. Cuando salga el sol. A sándwich, a sándwich. Y si llevas prisa. A sándwich, a sándwich. Si se comió tu cena. A sándwich, a sándwich. Y en todos lados. A sándwich, a sándwich. Es hora de levantarse y transformarse en un héroe afelfadito. Súper ágil. ¡Eso es! Y muy chistoso. Toma el camino más bebé. ¡Sí! De las burbueroínas. ¡Vamos chicos! Junto a una cerdita alegre. O un par de hermanitos bisueños. ¡Es genial! Es hora de ser lo que más quieres. ¡Asombroso! En munditos extraordinarios. ¡Moder Poker! Junto a amiguitos más tiernos. ¡Los mejores! En un 5 para despertar felices. Un 5 para ti. Gracias al IFT, hoy tenemos más servicios de telecomunicaciones. De mejor calidad y a precios más bajos. Y para aprovechar al máximo servicios como internet, hay que aprender a usarlos mejor. Por eso, el IFT ofrece cursos gratuitos y diversas herramientas para mejorar nuestras habilidades digitales. ¡No te quedes fuera! ¡Acércate al IFT! Instituto Federal de Telecomunicaciones Cada vez que daneteas y disfrutas de un postre cremoso, así te ves. Y así te ven. De un sabor delicioso. Así te ves. Y así te ven. Porque danetear es tu momento para disfrutar. Danetea y disfruta más. Pinol Aromas. Aromas inspirados en la naturaleza y en ti. Que buscas darle lo mejor a tu familia. El único con microcápsulas que llenan tu hogar con una verdadera experiencia de limpieza y aroma por más tiempo. Naturalmente Pinol Aromas. Gracias a todos por venir. El arte puede ser difícil, puede aturdirte, e incluso puede perturbarte. Pero...